Joaquín no llegó solo, su familia lo acompañó desde Curicó. Una vez que conoció el puntaje que obtuvo en la PSU, inició el proceso de postulación a la carrera de kinesiología en la universidad de su preferencia. Para no cometer un error, se hizo asesorar. No te dejo ninguna duda. Es un proceso de mucha orientación. Sí, sí. ¿Qué le dirías al resto de los jóvenes para que si tienen alguna duda se acerquen? No, que vengan nomás porque, ¿cómo se llama? Aquí los jóvenes que hay son muy buenas personas, que te ayudan, no te dejan ni una duda. Muy bueno y clarifica todas las dudas que uno tiene al momento de la postulación y después para las matrículas. Entonces ya estamos claros en ese sentido. Fueron varios los que demostraron su interés en postular a la educación superior, minimizando las posibilidades de un error. Me dijeron que las carreras donde puedo entrar, que universidades, habíanlo ponderado todo súper bien. ¿Alguna en especial? Estoy viendo para Ingeniería Informática Empresarial y en Comercial. Me voy más tranquila porque venía a preguntar sobre unas becas y ahora ya voy más clara. ¿Por qué es importante orientar a los jóvenes cuando quieren ingresar a la universidad? Para que piensen bien las cosas y no cometan errores en el camino. Un aspecto clave que motivó a la Universidad de Talca a iniciar un servicio de acompañamiento y asesoría gratuito y sin mayores compromisos. Uno que fue replicado en varias comunas de la región. El proceso se trata de que los futuros alumnos vienen acá. Tenemos un team encargado que por lo general son estudiantes de nuestra universidad que tienen conocimiento y así sirven de par para orientar a los alumnos. Y bueno, el joven esté en los computadores, digita su clave de ENRE, entra al portal y empieza a realizar el proceso de postulación. Nosotros básicamente lo que ofrecemos es orientarlos en cuanto a las dudas que ellos tienen con respecto a las carreras, los beneficios, las becas, el costo y cómo es el procedimiento. Este apoyo se extenderá hasta este miércoles tanto en el Centro de Extensión de Talca como en el Centro Cultural de Constitución, el Campus Linares y algunos establecimientos con convenio PASE. Todo para facilitar el proceso de postulación, el que concluye este viernes 28 de febrero.